El Cani rompió el Real Madrid, y el metral del Real Madrid fue roto por el cambio de velocidad de Cani. Cani hace esta obra de arte yéndose con fe, el disparo lo saca Diego López, y el que dispara a Giovanni, esta vez no consigue repeler la pelota Diego López, y se mete en la portería del Real Madrid. Es que realmente el centro campo del Real Madrid en esta jugada fue a 3.